José Luis González resultó herido a machetazos en medio de un confuso incidente ocurrido en el sector Cristo Rey de este municipio. José Luis González se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. José Luis González.